Hoy, 17 de octubre, celebramos la fiesta de San Ignacio Teóforo de Antioquía, o más conocido San Ignacio de Antioquía. Teóforo significa portador de Dios. No se sabe a ciencia cierta si Teóforo era su segundo nombre o un apodo, pero él siempre firmaba las cartas así, Ignacio Teóforo. Es uno de los santos padres de la iglesia, y más concretamente uno de los padres apostólicos por su cercanía cronológica con el tiempo de los apóstoles. Murió mártir por el reino de Dios en tiempos del emperador Trajano. Tampoco sabemos exactamente cómo fue detenido, pero se afirma que tuvo un enfrentamiento con el emperador, que con arrogancia le pregunta, ¿Quién eres tú, demonio miserable, que desobedeces mis mandatos? E Ignacio le contesta, nadie llama demonio miserable al portador de Dios, Teóforo, y el emperador contrariado lo condenó a muerte. Fue echado a los leones en el coliseo romano, que hambrientos a propósito lo destrozaron y se lo comieron. Él mismo escribió, estoy dispuesto a morir por Cristo, si es necesario como trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Su arresto y ejecución se produjeron alrededor de los años 98 al 110, cuando tenía alrededor de 75 años. Este hombre es interesantísimo. Fue obispo de Antioquía, donde anunció con alegría y entusiasmo el reino de Dios, al que él decía, tenemos acceso por la victoria de Cristo, que ha vencido la muerte y nos ha dado vida eterna. Su principal mensaje fue querigmático, es decir, se centraba en el anuncio de la victoria lograda por Jesucristo mediante su pasión, muerte y resurrección. Algunos historiadores se animan a afirmar que este santo fue el niño que aparece como protagonista en el pasaje bíblico de Mateo 18, que dice, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, os aseguro que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, que este niño es Ignacio Teóforo, el santo de hoy. El mismo Ignacio también lo deja entrever en una de las cartas que él escribió. Ah, o sea, que este es el niño que Jesús pone en medio de sus discípulos, donde dice, si no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y este niño llega a ser obispo de Antioquía. Así es, él mismo lo escribió en una de sus cartas. Fue obispo de Antioquía. Antioquía era una de las tres ciudades más importantes del imperio romano en aquella época, después de Roma y de Alejandría. Le llamaban Antioquía la Grande o Antioquía la Bella. Esta ciudad se dice que fue evangelizada por el apóstol Bernabé y junto con él también evangelizó San Pablo, quien pasó un prolongado tiempo allí y marcó la ciudad con una extraordinaria influencia. Aquí fue donde por primera vez llamaron a los discípulos de Jesucristo Cristianos. Se afirma que este santo obispo escribió siete cartas a las comunidades cristianas de Éfeso, Roma, Trales, Magnesia de Meandro, Filadelfia y Esmirna, además de una personal a un colega suyo que se llamaba Policarpo, que era obispo de Esmirna. En estas cartas se expone la doctrina cristiana con una impresionante claridad y deja entrever las realidades de las primeras comunidades cristianas de los finales del siglo I y principios del siglo II. Estos escritos han sido considerados para la Iglesia documentos de gran valor histórico doctrinal que sin duda han ayudado a su nombramiento como santo padre de la Iglesia. Además, las cartas de Ignacio manifiestan su total disponibilidad para dar la vida por Cristo en el martirio. Parte de ellas las escribió mientras era trasladado encadenado desde Antioquía hasta Roma y mientras esperaba la resolución de la ejecución de parte del gobernador de aquella ciudad. En estas cartas le da las gracias a las comunidades que han salido por el camino para animarlo y apoyarlo en esos trágicos momentos hacia el suplicio, pero que él ve como una victoria personal porque dará la vida por la más alta causa de las causas, ser testigo del amor y la fidelidad de Dios. Lo hizo recordando aquel pasaje de la Escritura en el que Jesucristo mismo dice, si el grano de trigo no muere queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Y sin duda en él se cumplió este pasaje al pie de la letra porque muchos afirman que viendo la valentía, la decisión y la fidelidad a Cristo que este hombre siempre manifestó, muchos se cuestionaron, quisieron conocer la doctrina cristiana y se convirtieron al cristianismo. Es decir, que su martirio fue semilla fecunda de nuevos cristianos. Podemos ver que a través de sus cartas enviadas a las diferentes comunidades, lo que él buscaba era que los cristianos aceptaran a Cristo como su único y verdadero salvador. Este hombre, después de haber dado la vida por el reino de Dios, haber sido testigo del amor de Dios hasta el martirio, fue a la casa del Padre. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de San Ignacio Teófero de Antioquía, también nosotros nos mantengamos firmes en la fe hasta que Dios nos lleve a su presencia y vivamos junto a él por los siglos de los siglos. Amén.